Y pues aquí continúo moviéndole, 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 porque necesito ir bien mezcladito. Ahora se lo voy a agregar aquí a donde está la leche. Miren ahí está cayendo. Ahí está cayendo. Ahí va cayendo directo. Ahí está. Si le falta un poquitito de leche para enjuagarlo, pueden hacerlo para que no quede la concentración de las vitaminas ahí. Solo es unas cuantas gotitas. Ustedes vayan tanteándole, calculándole, pero que no quede la vitamina aquí embarrada en el trastecito. Y pues miren ahora sí ahí va. Ahí va. Ahí quedó. Y pues miren es el embudo. Ahí se ve para adentro la preparación que hice. Y como les repito, esto pues ya se ponen los trastes sucios. Ahora traemos al microondas, que es donde yo la caliento porque pues es más rápido. Va al microondas. Y se le pone en uno con treinta. Uno, tres, cero. Y le prendemos. Y pues ahí está el biberoncito. Entonces, pues ya uno ya viene y guarda. O si con tiempo ya tenías las medidas exactas. Pero yo pues prefiero así. Aquí pues vamos a guardar la leche en el refrigerador. Ahí está. Y pues aquí tenemos las vitaminas. Como les repito, es azúcar morena. No importa la marca. Solo es azúcar morena. Que no sea azúcar blanca. Y pues aquí está el hierro. Omega 3. Selenio. Y vitamina B12. Se necesita un trastecito para. Para abrir las cápsulas. Y pues en este pedacito de papel. Yo este. Machuqueo, trituré con la piedra del molcajete. O como le llamen ustedes. Y pues los vacié todos en este trastecito. Le puse una pequeña cantidad de leche. Y lo mezclé. Lo agregué nuevamente al biberoncito. Y pues ya que esté. Esto ya pues va los trastes sucios. Como ven no tengo mucho traste sucio. Nada más somos mi esposo y yo. Y este pues ya. Guardo. Mi piedra de molcajete. Y pues hoy. Como ustedes podrán escuchar. La lechita ahí está. Dice fin. Ya que ya termina de calentarla. Le ponemos esta. Y ahorita pues ahí lo voy a dejar. Y hasta que me vaya. Lo saco. Le pongo su tapadera. Y pues es bien importante tirar todo la basura. No tirarlo al suelo. Yo he visto muchas personas que. Que hay restos de comida. O cualquier cosa. Y la avientan al suelo. Y no es correcto. Y pues miren este. Aquí estamos saludándoles. Gente hermosa. Gente bonita. Medio preparados. Para el. Día de dar gracias. Sí. Pues le damos gracias a Dios. Por tanta bendición. Y pues aquí tengo mis adornitos. Miren aquí está mi velita. Que me regaló mi hija. La más chiquita. Mi mariquita. Y pues aquí tengo mis adornitos. Y aquí tengo plátanos. Están muy deliciosos. Pero yo no puedo comer. Por mis enfermedades. Y pues aquí tenemos las. Decoraciones tradicionales. Del día de dar gracias. Pues estos son los farmeritos. Y como mi esposo y yo. Pues somos farmeritos rancheros. Pues tengo nuestras. Figuritas allí. Y pues. Hay. Muchas decoraciones. Que hay aquí. Para este tiempo. Como estas. Miren. Allí está. Grateful. Significa que estamos. Agradecidos con Dios. Y pues acá. Esto significa. Que estamos. En el otoño. Y la caída. De las hojas. Y que hay mucha calabaza. Aquí cerca. Que en este tiempo. Y pues. Bueno. Gente hermosa. Gente bonita. Aquí. Este. Yo voy a. Dejarles con este. Pequeño video. Mostrando. Como. Amamanto. Yo. Los borreguitos. Que sus mamás. No quieren. No quieren darles lechita. Yo ya voy. Cuatro borreguitos. Que. 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 Nuestras propias ideas. Y nos funcionan. Y. Claro. Que si hay otras personas. Que tienen sus ideas. Que van a decir. No. No hagas eso. Pero. Yo. Como. Siempre. Utilizo. Mucha la inteligencia. Tanto. Lo que nos pasa. A los humanos. Como a los animalitos. Pues. Allí. Allí. Voy. Aprendiendo. Bastante. Con los años. Y. Pues. También. Otra cosa. Que quería decirles. Es que. Ayer. Me equivoqué. De. Errores. De. Edades. De borreguitos. Pero. Es. Y. En otros videos. Se los diré. Se los comentaré. Y. Este. Pues. Muchas gracias. A todos. Mis suscriptores. Suscriptoras. Saludos. A donde quiera. Que nos vean. De la República Mexicana. Mi México lindo. Aquí. En. Mi Estados Unidos. También. Colombia. Venezuela. Bolivia. Perú. La India. A. Que es. Arabia. Guatemala. España. Japón. Aquí en Estados Unidos. Y. Pues. A donde quiera. Que nos vean. Muchas gracias. Pero. Suscríbanse. Por favor. Necesito llegar a mil. No sean malitos. Por favor. Suscríbanse. No cuesta nada. En serio. No cuesta nada. Suscribirse. Más que la buena intención. De. Ahí donde dice. Suscribe. Suscríbete. Allí. O si es en español. Suscríbete. Y pues. Si es de otras nacionalidades. Pues. Ahí. YouTube. Le pone la traducción. Suscríbanse. No cuesta nada. Yo. Como siempre. Con mucho cariño. Haciéndoles. Los pequeños videítos. Para compartir. Poco. Que sepamos. Aquí en el rancho. Y pues. Como les digo. Cada persona. Tenemos. Nuestro. Nuestra forma. De pensar. Y lo que nos funciona. Y otra cosa. Este. Nosotros. Cuando. Prendemos. Focos. Allá adentro. No quedan. Prendidos. Día y noche. Solo es. De día. Si está oscuro. Y. Al venirnos a casa. Los apagamos. La electricidad. Está muy cara. Solo es. Para ver allá. Cuando. Se ande. Haciendo el trabajo. Alimentando. O dándoles agua. O algún tratamiento. O moviendo animales. Y siempre. Y cuando. Este oscuro. Pero los focos. Siempre. Se mantienen. Oscuros. No. Están. Prendidos. Todo el tiempo. A. Una persona. Comentaba. Ahí. Que vio. En ciertas. Granjas. Que tenían. Prendido. Aquí. Solo se. Prenden. Cuando. Estamos ahí. Trabajando. Luego se apagan. Porque no es nada grato. Trabajar. Donde no se ve. Hay que. Estar siempre. Viendo bien. Lo que está pasando. Y pues. Me da mucho gusto. Que. Pues. Vean mis pequeños. Vídeos. Muchas gracias. Suscriptores. Y también. Otra cosa. Felicidades. A los cumpleañeros. De este mes. Y pues. Que cumplan. Muchos años más. Al lado de los suyos. Y pues. También. Les deseo. A las personas. Que están enfermas. Que se recuperen pronto. Y pues. Siempre hay que ponernos. En manos de Dios. Y que se haga su voluntad. Y pues. Los dejo aquí. Porque ya. Tengo que desayunar. Para irme allá afuera. El borreguito. Me está esperando. Hasta la próxima.